ETA ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas. Michoni, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, ama. La ama y tú estáis metidos en un agujero y yo se está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡Dios, Dios, qué atleta! ¡Es José Mari! ¡Ésta te queda, chica! ¡Correcto, milita! ¡Correcto! ¿Qué quieres? ¡Que me quede en casa! ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú, el ETA? ¿Quién hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan. La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo. Mentirosos de mierda. Fachas de cielo, suelo, van a matar. ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra, son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat con su tricorne en la cabeza y sus torturadores van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a quien se nos quiera? ¿Quién le cantará a nos quiera? ¿Ya te respondo? Nadie. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! La loca quiere saber. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme!